¡Suscríbete al canal! Y siempre estaré, aunque me esquives sé que te encontraré Te descubrí más de una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, tanto escribir y ahora sé que todo era por ti Yo siento miedo, que tú no seas verdad, que seas un sueño Y deba despertar una promesa de amor, nunca se debe cambiar Estamos juntos tú y yo, hasta el final Somos tú y yo, hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos tú y yo, hasta el final Y el tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo Llegaste a mí, y ahora sé Que fuiste siempre lo que yo esperé Que estás aquí, y aquí estaré Sintiendo esto por primera vez Te descubrí más de una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, tanto escribir y ahora sé que todo era por ti Yo siento miedo, que tú no seas verdad, que seas un sueño Y deba despertar un sueño Y deba despertar una promesa de amor, nunca se debe cambiar Estamos juntos tú y yo, hasta el final Somos tú y yo, hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos tú y yo, hasta el final Y el tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo Y tengo miedo que esto llegue al final Pero si pienso en ti, sé que no pasará Y si no soy suficiente, igual lo voy a intentar Tu amor me pasa y me sobra Y eso no cambiará Somos tú y yo, hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos tú y yo, hasta el final Y el tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo, siempre tú y yo Somos tú y yo, siempre los dos Somos tú y yo, siempre los dos Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo